Cuando bailé Giselle por primera vez, cuando me senté en el camerino, porque lo que pasa es que yo no estaba supuesta a bailar Giselle, el ballet Giselle, el gran romántico. Esa es mi locura, el ballet Giselle. Y además por la que usted se inmortaliza para siempre en el mundo de la danza como la mejor Giselle de todos los tiempos. Hubo muy buena Giselle, después quizás ahora, más tarde, yo estuve en mi puesto y he tenido mi puesto. Giselle es un ballet fabuloso, porque le da tiempo a uno, primero que tienen bailar, es un estilo que uno tiene que bailar, un estilo que es difícil para los bailarines de hoy en día, asimilarlo. Porque es de una tímida, una bailarina tímida, frágil, muy femenina, muy de cristal, muy de cristal. Y al mismo tiempo, dramática. Tiene una escena muy dramática, la escena se vuelve loca. Pero no es una locura de hoy en día, no es una locura violenta, es una locura, una locura del shock, de su fragilidad, que no resiste el golpe de que el hombre que ella amaba y que quería que lo amaba a ella, es un príncipe que no puede casarse con ella y que ella es una campesina. Entonces, esa locura de ella, esa locura de ella, no es una locura fuerte, es una locura frágil, muy de íntimo. Es muy difícil para hoy en día, las muchachas deberían hacer ese papel y entenderlo. Por la forma que nos movemos hoy en día, que somos así, usamos unos pantalones y nos ponemos los bolsillos, es más difícil, de verdad. Pero cuando me dijeron que la otra gran bailarina, Alicia Marcoa, muy gran bailarina, que bailaba muy lindo Giselle, fue la primera que yo vi bailando Giselle, por cierto, que me impresionó muchísimo, el ballet, entonces, cuando lo vi. Se enfermó, a ver que no podía bailar, en el Metropolia Opera House, precisamente de Nueva York, y se lo habían pedido a otras bailarinas que había en la compañía, ya, de nombre hecho, yo era primera solista, yo estaba subiendo, y yo era la única, y Huyruk, que era el empresario entonces, tenía el teatro lleno, y me dice, no voy a perder, entonces me mandan a pedir a mí, por fin, Antón Dolly, que era el primer bailarín entonces, le dijeron, ¿usted cree que Alicia Alonso, el padre que dijo que sí, que él estaba dispuesto a bailar conmigo? Y yo, si yo, aceptaba. Me lo miraban a preguntar, y yo me quedé así, digo, ay Dios mío, pero si yo no lo he bailado nunca, yo bailaba en el cuerpo de baile, pero me quedé así, y lo miré y me dice, él, you do it, I'll help you, you, I'll do it, lo bailo, I will. Yo, me metí entonces en un salón allí en el, en el, en el antiguo Opera House, y con él, y empezamos a ensayar, 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 tocó el timbre, tenía una función ese día, bailé la función, que yo era, el lago de cine, o sea, los cuatro cisnecitos, yo recuerdo bailar, yo hacía dos solistas, yo hacía, yo no sé cuántas cosas yo bailaba, yo no sé cuántas cosas yo bailaba, y salí corriendo pum pum pum, por la noche era Giselle, yo tenía que bailar Giselle, el estreno, lo anunciaron no me había quitado mis zapatillas de punta, no me las había quitado, ni las mallas, las tenía todas bien, puestas con unas mallas encima para proteger el frío, y ahí, yo ahí... me cambié a la maquilla, me cambié, me cambié a la maquilla, me cambié e me peleaban, y eso bailé, bueno, para hacer historia corta, bailé Giselle, acabe de bailar Giselle, Cuando se acabó todo, todo, yo me quedé así, como una persona que le han dado en la cabeza y se ha quedado como tonta, media tonta, un masazo, tengo modo de refletar, y yo me decía, me paraba, me agarraron, me llevaron para mi cabrero, me senté en mi cabrero, me quedé sentada así, con aquel vestido blanco, el tutú blanco así, y yo me miré en el espejo y dije, pero yo he bailado Giselle. Y en eso me entró una persona que era, coleccionaba, para hacer, él estaba haciendo un museo de bailarines, para hacer cosas, recuerdo, que George Chaffee, entró y me dice, voy a entrar, y entró, y yo con las zapatillas puestas y el vestido y todo, me hace así, me coge el pie, pam, pam, me arranca las zapatillas, y dice, oh my God, there's blood, yo digo, Dios mío, aquí está llena de sangre. Yo no me había dado cuenta, todo el talón de mi pie, todo el talón de mi pie, se había ido en sangre, me había perdido la piel, del roce de las zapatillas, del día entero con las zapatillas puestas, bailando, se había ido. Yo no había sentido nada, yo dije, ¿de veras? ¿really? ¿sí? Oh, mire, yo qué horror, se llevó las zapatillas, no las he vuelto a ver, hoy en día estoy pidiendo, ¿dónde están mis zapatillas? Ese fue mi primer, Giselle, esa de Pau Munché, pero no sé qué es, creo que las he puesto dentro de un college, de un college, de un university, creo que están, no sé dónde están, pero si están, espero que me las cuiden mucho, porque bueno, la primera parte de las zapatillas con que bailé, Giselle, llena de sangre. Y muy joven además. Muy joven. Vamos a hablar de, justamente de Alicia como ser humano. ¿Qué significó, por ejemplo, Fernando Alonso, en su vida y dentro del ballet? Bueno, me casé muy jovencita, fui novia muy jovencita. Y fue mamá muy jovencita, ¿verdad? Tuve mi hija Laura, y así todo empecé, volví a ponerme en práctica, en práctica, en práctica, seguí bailando con mi hija. Yo no quería que mi hija fuera bailarina, porque ella tenía tendencia a engordar. Y era muy buena expresión ella bailaba. Era una expresión muy bonita, y es muy bonita, y podía ser muy buena actriz, pero no había desempeño en ser bailarina. Y ahora es una estupenda maestra, estupenda maestra. Y el matrimonio duró bastante tiempo, y se acabó. ¿Pero es cierto que se acabó por infidelidad de él? Y esas son cosas... Yo soy... Yo soy una romántica eterna. Yo... Mi padre y mi madre estuvieron casados toda la vida, y fueron matrimonios modelos. El modelo para mí de matrimonio era mi padre y mi madre. Yo soy incapaz de... Y mi crianza era diferente, ¿no? La crianza de aquella época de mi juventud, diferente a la de ahora. No permitía que nadie me cogiera las manos si no fuera bailando. Y a Concho le digo todo. Él tenía la crianza también, de aquella época, del conquistador, era buen mozo y... Sí. Se le fue la mano. Pero a mí no se me da la cabeza. Se acabó. Pero independientemente de la presencia de Fernando en su vida, Fernando también, como pedagogo, como maestro, como profesor de ballet, fue muy importante dentro de su carrera y dentro de la formación que ustedes dos como binomio hicieron para formar el... No, fui yo en la de él. Usted en la de él, no Fernando en la de Alicia. Lo que pasa... Bueno, lo voy a decir. Lo que pasa, que usted sabe que en Latinoamérica al hombre hay que darle un lugar. La mujer tiene que ponerse en segundo lugar y sobre todo en la época mía. Y, de hecho, usted lleva su apellido, no el de usted, porque es parte de lo que culturalmente la sociedad impone, ¿no? Exacto, que es un coretá, ¿por qué? Pero no importa, yo estoy muy orgullosa de tener ese apellido porque vino muy bien. Está muy bien y estoy encantada. Además, viene A-A, siempre me tiene que poner en primer lugar. Doble A. Doble A, A-A. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estábamos hablando de Fernando. Usted hablaba de él, yo no. Yo le preguntaba sobre Fernando Alonso y usted me estaba diciendo que la influencia más bien fue suya en la vida de él, aunque la sociedad impone que el hombre esté siempre por delante de la mujer. Sí, se lo voy a decir porque ahora se lo voy a decir. ¿Te dice? ¿Ya? Sí, ya. Yo le quiero explicar que él no sabía tanto ballet como yo. Lo aprendió mucho más tarde, el ballet. Ya era un hombre cuando empezó a estudiar ballet, un joven. Y yo lo aprendí desde niña. Con el entusiasmo que yo aprendí, con la consciencia que aprendí, pues estaba muy adelantada. Además, mi mente siempre se desarrolló mucho en el ballet y yo me acordaba de todos los ballets. Yo me acuerdo de todo. Yo veo, me paro en un rompimiento, me pongo a ver, o sea, en el escenario, pongo a ver un ballet y me lo aprendo, me lo aprendo. Yo aprendo todos los ballets. Así fue como pude bailar el 16 porque ya yo lo había visto tanto y yo, que me lo aprendí con los ojos, me lo aprendí con los ojos, con la vista. Bueno, así es como se aprende de verdad el ballet, con los ojos, con la vista. Y en eso yo podía ver bastante. Cuando íbamos a clase, como yo era el movero también que hacía los ejercicios, yo le decía, no, mira, esto es esta forma, el rondizón es esta, el talón tiene que salir para adelante y esto. Yo le explicaba mucho de la técnica que era trabajar en mi propio cuerpo por los maestros y por mí misma. Él aprendió a ser maestro y le gustaba enseñar. A él siempre le ha gustado enseñar, hablar. Entonces cuando yo me decía, ¿quién ha sido tu mejor maestro? Yo decía, ah no, era mi marido, era mi esposo, era mi compañero. Y yo tenía que elevarlo. O sea, no quería que él se complejara, que yo era la bailarina, todo el mundo quería hablar con la bailarina. Y yo decía, no, 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 él es mi maestro. ¿Por qué va? Él es un gran profesor. Yo siempre he dicho que él ha sido un gran profesor y ha sido mi maestro. Es un buen profesor, pero no ha sido mi maestro. O sea, que usted lo decía mientras... Estábamos casados. Y era obviamente conveniente para los dos como binomio, como... También. Como pareja, ¿no? Para poder llevar adelante toda la empresa grande, que eso sí, entre los dos le hicimos la escuela. Claro, pero como mucha gente no sabe esto que usted me está contando, No, lo que ha leído es el periodo donde digo yo que él fue mi maestro. Exactamente. Y mucha gente entonces dice, ¿cómo es posible si Fernando Alonso fue quien realmente impulsó y creó y ayudó a Alicia a hacer este estilo? Que Alicia se haya dado el lujo de apartar a Fernando Alonso del Ballet Nacional de Cuba. El lujo me lo llevé, yo no. Él, él abandonó el Ballet Nacional de Cuba. Él lo dejó queriendo que aquello se iba a... Querer, se lo querió yo, pero todo. Pero no, él trató de hacer, de dirigir el Ballet en otros lugares y acabó ahí en todos lados y nunca ha llegado a poder hacer Ballet Nacional de Cuba. Pero eso no tiene importancia, él no es mal maestro. Él no es mal, no era, no era malo. No, no era tampoco un desastre, no. Una persona inteligente y con buen gusto. ¿Y cuál es su relación en estos momentos con él? ¿Se hablan, se conversan de vez en cuando o nunca más hubo contactos? Mire, justamente, antes de venir para acá, tuvimos una función del Ballet Nacional de Cuba. Él estaba allí en la función. Y yo sé que ya él no se puede mover muy bien, entonces yo fui a donde estaba él, lo saludé, ¿cómo está? Ah, bien. Entonces él se levantó después, que yo me senté, vino otra vez y dice, quiero decirte una cosa, ¿sabes qué? Yo me estaba acordando. Cuando John Martin me dijo, que qué maravilla tú movías los brazos, que cómo tú movías esos brazos también, también. Yo, gracias, Fernando, gracias. No le guarda reproches, ¿no? O sea, ya es pasado, no significa nada en su vida en este momento. Es el padre de mi hija, eso es todo. Además, le voy a decir, ya pasó. Y hace mucho, además, ¿no? Ya, hace ya muchos años que yo estoy casada de nuevo. Con Pedro Simón, que también es parte del Ballet de su vida. Es el director del Museo de la Danza en Cuba, es el director de la revista Cuba en el Ballet, es escritor, crítico, y a veces lo odio por la crítica. Pero no, es otra cosa, es la nueva vida, es el futuro que estamos haciendo. Me encanta que usted siga hablando de futuro. Yo creo que es un ejemplo de vida, de propósito de vida, de pasión por la vida, la que usted nos entrega, cuando todavía puede realmente hablar del presente y del futuro. Cuando usted se levanta todos los días, ¿cuál es el mejor momento de cada día para Alicia Alonso? Cuando le agarro la mano a él, en la cama, a ver si está ahí. Le digo, vámonos. ¿Cómo que a ver si está ahí? ¿Se escapa de noche o qué? No. No. Lo que se levanta a lujarse es muy temprano porque tiene que ir. Él está afeitándose y todo sería un tiempo. Ustedes los hombres ya hay mucho tiempo afeitándose. Bueno, pero no más que las mujeres, maquillándose. Yo no me he vivido el tiempo de las mujeres, yo me he vivido el tiempo de los hombres. Sí, mucho tiempo afeitándose. Hablando de su salud, que se ve estupendamente bien, realmente, con mucha fuerza y mucha vitalidad. Pero usted me mencionaba en la entrevista que la visión ha sido como un problema que desde muy joven, y escuché en una de sus entrevistas que hubo un desprendimiento de retina muy joven, estando usted, y que eso la forzó a dejar de bailar un año estando acá en Nueva York y se tuvo que ir a Cuba a estar un año en reposo. Que desafió lo que el médico le dijo de no bailar más por su pasión a la danza y eso le agravó el problema. Les voy a decir, fue una infección que yo tenía en la garganta, y que no me operaron de chiquita, porque mamá tenía miedo, todos tenían miedo con la operación, yo era muy delgadita y muy nerviosa, ¿no? Y cuando fui grande, bueno, me tuve que operar, pero me dio una infección de streptococos dorados. Miren qué nombre más lindo, streptococos dorados. Pero terriblemente dañino, ¿no? Horroroso la infección que tenía ahí. Y me atacó la rétira. Y me la fue cogiendo a la rétira, estaba todo infección. Entonces, eso fue que cuando me operaron la garganta, ya grande, porque había que operar rápido, me afectó bastante, me afectó y me tumbó bastante. Me comió la... Bueno, yo no hablo de eso con detallidad, simplemente falló en los ojos y ya empezó. A todo se acostumbra uno, porque se desarrolla. Uno se da cuenta que uno está preparado en la vida para no estar en perfecto estado. Claro. Si a uno le falta vista, un poco de vista, bastante, el oído es fabuloso. El olfato es increíble. El paladar, el tacto y el instinto. Oye, todo esto se desarrolla increíblemente. Y algo increíble, la mente. Todos los valés que yo tenía metido en mi cabeza, cuando me siento y me pongo a recordarlo, así, es como si pasara en una maquinita. De televisión y hago... Y veo las escenas de los valés. Mire, si quiero, yo cierro los ojos. Y yo voy a abrir la cortina, veo ya el escenario que yo quiera. Por lo regular siempre veo el metropoliano. El antiguo metropoliano. Y hago así, me abro la cortina, y ya empiezo a ver el valé. A oír la música, al que quiera. El que yo ya me he aprendido. No lo he olvidado jamás. Por eso puedo ponerlos en escena. Y por eso me pongo a repasarlo muchas veces. Y digo, esta escena ya no pega para hoy en día. Hacerlo exactamente en esa forma. Por ejemplo, el Giselle, el primer acto, él le dice, ¿qué tú vas a hacer en la casa? Y se ira. En la casa yo, hilo. Usted sabe que el hilo, para hilar, hacerle el hilo, el aparatico del hilo, es una aparatico, uno le da la máquina así, y va dándole vuelta a una cosa, y uno va, mojándose la vida, tirando la fibra que va saliendo del algodón, del carrete, ¿no? Ya. Digo, pero ¿cómo uno va a hacer así? Y le digo, que el público de hoy día, que va a entender eso. ¿Qué entiende eso? Digo, no. No es el Giselle. Giselle no dice eso. Giselle dice, yo en mi casa, estoy en su vestido, yo gozo. Yo gozo. ¿Eso lo entiende todo el mundo? Claro. ¿No es verdad que sí? Claro, por supuesto. ¿Eso es lo que hace? Porque es lo importante. Bueno, ella usa el hilo que hizo anteriormente, en los siglos pasados, aquel hilo lo tenía en la casa, y entonces no está usando el aparatico. Claro. Por eso se entiende, el ver hoy en día un ballet, un gran clásico, un gran clásico del ballet en la ciudad de Cuba, se entiende. Porque hablamos el idioma de hoy en día, respetando el estilo. Respetando el estilo. Claro. Ustedes que están en esta gira por Estados Unidos, van a muchas ciudades, y obviamente Miami, que es una ciudad cargada de cubanos, y que obviamente hay estratos de ultraderecha, y hay otra generación más reciente de cubanos, llegados de Cuba. O sea, conviven varias generaciones de cubanos allí, y sería el escenario perfecto para que Cuba, fuera de Cuba, esté en contacto con el ballet nacional de Cuba. ¿Por qué no van a Miami? Porque no, verdaderamente, nosotros tenemos otros lugares, mire, nosotros hemos rechazado ir a otras, a otras más, la gira más extensa, porque no tenemos tiempo, tenemos el tiempo medido de la gira, pero medido, porque nosotros, cuando lleguemos a Cuba, tenemos que salir otra vez de gira, inmediatamente, y dividirnos en dos. Después tenemos otra gira, pero saliendo, de esa gira entramos en otra, que es por España, que es de dos meses. ¿Usted sabe lo que es eso? Es demasiado. No nos podemos durar ni un minuto, ni aquí podemos ser lo más, la propia empresa, más tiempo en la gira, no, no, ni tampoco, somos seres humanos, no nos podemos cansar. Pero es una cuestión de tiempo, no es una cuestión, digamos, de política ni nada, porque, por ejemplo, Pablo Milanés va a estar en Miami, muchos artistas que residen en Cuba, se presentan en Miami, o sea, el ballet no rechazaría la posibilidad de presentarse en Miami, aunque confieso que creo que se, obviamente como todos los artistas que van de Cuba a Miami crean controversia y todo esto con un sector del exilio, pero, ¿ustedes lo harían en algún momento? ¿Presentarse en Miami? A mí no me importaría, pero a mí lo que no me gusta es tampoco, nosotros no vamos a discutir política, nosotros vamos a hacer arte, y en Miami no sé cómo recibirían sin discutir política, y no estamos dispuestos a perder tiempo, nosotros sabemos lo que queremos, ellos saben lo que ellos quieren, y ya está, no importa. Con mucho respeto, le pregunto de política, que no es política, porque yo siento que hay cosas de una compañía y la vida de una persona como usted que están mezcladas a acontecer de un país como Cuba. Le pregunto, por ejemplo, en la década de los 60, cómo vivió personalmente Alicia Alonso y el ballet nacional de Cuba que se persiguieran a tantos homosexuales y se metieran en la UMAP, cuando todos sabemos que en el ballet pues es aceptado el ser homosexual y que es una cosa normal, que no se castiga, que no se persigue dentro del ballet. Cómo se vivió, por ejemplo, ese episodio dentro de su vida y dentro de las personas que estaban con usted, que eran homosexuales. El mundo está viviendo una héroe, está pasando por eso, no el Cuba, el mundo entero, está pasando por una héroe, ¿no? Yo creo que lo vivimos igualito, exactamente igual. Pero usted defendió el derecho de las personas, digamos, en ese momento, le tocaron gente del ballet. Ah, usted me está hablando de mis presentimientos personales. Sí, sí. Cómo usted en ese momento interactuó con eso que estaba pasando, sabiendo que había mucha gente. Usted me está ya hablando políticamente. No, no, yo le estoy hablando de... Oh, sí, usted me está hablando políticamente. Yo le estoy hablando de usted con su compañía. O sea, si fueron afectados, si no fueron afectados. Compañero, permítame decirle compañero. Compañero, mi compañía, es nuestra compañía. No me la toca a nadie. O sea, esa fue la respuesta. Ustedes no tuvieron, no sufrieron ese... No me la toca a nadie. ¿A qué se debe ese respeto, Alicia? ¿A qué se debe ese respeto que tanto Fidel, como Raúl, como el gobierno de Cuba, a usted realmente la haya tenido por todos estos años como intocable? Yo no. Yo creo que es también porque yo respeto a todos. Yo respeto y mientras yo esté con mis principios, esté de acuerdo con mis principios y estoy contenta como estoy, creo que es una forma de respetarse mutuamente. Yo me siento feliz, yo me siento contenta y que la gente que está alrededor mío tiene que... vivir una vida correcta y bien, feliz. El Ballet Nación Cuba viaja, Es la compañía que más viaja en el mundo. No hay compañía que esté tanto tiempo fuera de Cuba, que esté tanto tiempo viajando como el Balear Nacional de Cuba. Anualmente no hay ni una sola compañía del mundo. Yo creo que en un artista es como un ave que quiere siempre estar volando y visarlo todo, y posarse en todos los árboles, y todos los países, todas las casitas, todo. Ese es el artista, ese es el bailarín, ese es el artista del mundo, que quiere estar en todas partes. ¿Y por qué si el bailarín y el artista, por ejemplo, es un ave que quiere volar? En un país como Cuba se le llama desertor a muchos de sus grandes bailarines que han decidido aceptar mejores contratos o que han decidido... No, perdone, perdone, perdone. Yo no llamo desertor, porque el bailarín que me permiso para ir a algún lugar porque esto y esto, y él está de acuerdo, y yo veo que no le va a hacer daño si le da permiso. Y es cierto, y tiene varios casos en este momento de grandes figuras en muchos países, pero hay otros que, digamos, pidieron el permiso y por alguna razón, si usted no se los otorgó o el gobierno no se los otorgó... No es cierto, no es cierto. ¿Y qué pasó en esos casos? No es cierto, no es cierto. Yo quiero que me lo presenten en un papel escrito. Cuando me presenten algo en un papel escrito y firmado, entonces vamos a hablar. Ok, pero digamos, usted no llama desertor a ninguno que haya salido de la compañía y esté en este momento por su cuenta bailando en otro momento, aunque el gobierno sí use ese término. Escúcheme, perdónenme que lo interrumpa. Ustedes están peleando en un ejército. El ejército de los Estados Unidos de Norteamérica está peleando en el extranjero. Está peleando. Si uno de ellos se va del ejército y se cruza para otra línea y se va para otro lado, ¿cómo lo llaman ustedes? En el caso del ejército, deserción. ¿Por qué en el ejército? En la sociedad civil no. ¿Por qué en el ejército? Porque el ejército es el ejército. ¿Y por qué el ejército es el ejército? ¿Pero es el ballet de Cuba un ejército? El ballet de Cuba no es un ejército. Es una compañía que lleva a todos los bailarines contados y cada uno tiene que tener su responsabilidad y su todo cuando bailan de gira. Cuando uno dice voy en gira y me represento a esta compañía, uno tiene un honor ahí en esa compañía. Y si se quiere ir antes, lo dice antes, pim, pam, pum y se acabó. No en medio de una gira con responsabilidades. No. Lo que le estaba preguntando es por qué se maneja a alguien a lo mejor en otra situación que cumplió con su gira, que cumplió con sus compromisos. No, 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 no existe nadie. No existe. Ok. No, óigame por favor. Yo soy bailarina, artista. Respeto a los artistas, los admiro a todos, porque el ser un bailarín, las fuerzas que hay que hacer y todo. No, y porque usted también tuvo la oportunidad de ir a todas partes del mundo. Oiga, por Dios, yo los respeto y los defiendo y les estoy abriendo el camino. Algo que a mí nadie me abrió, me lo tuve que abrir yo sola. ¿No? La ventaja que tienen los bailarines, el ballet de Cuba, que tienen el camino abierto. Pero, entonces, compañero, respete su compañía, respete la paz. Hablando de, por ejemplo, promesas del ballet, porque Alicia Alonso es una y por eso es la prima balerina absoluta. Ha habido las cuatro joyas, las tres gracias, diferentes generaciones. No, hay muchas generaciones. Muchas generaciones. Hemos tenido muy buenos bailarines, que hoy en día hay muchos que están enseñando fuera aquí y allá y siguen en contacto con nosotros y van a Cuba y enseñan allá también y siguen. No. Nosotros somos como, ¿qué diríamos? Una fábrica de belleza y arte. Y tenemos muchos, Valery, que están regados por el mundo entero. Tenemos profesores que mandamos fuera, que nos piden profesores y van fuera. Muchos por Latinoamérica, muchos en, aquí en Estados Unidos hay también, en Europa, en Japón, hemos ido a darle, mire, en Japón ahora tenemos, en China tenemos otra profesora ahora que llegó para allá, que nos la pidieron, fue para allá. No, no, el arte de la enseñanza y la comunicación del arte nosotros la tenemos continuamente, muy abierta, continuamente. Si nos la piden y podemos, en ese momento tenemos materia, lo mandamos. ¿Cómo no? Profesor, profesor, es claro que sí. No somos egoístas. Nosotros en Cuba nos hemos dado una demostración de egoísmo. No solamente tenemos profesores de Valery en todas partes cuando nos los piden. Tenemos médicos de todas partes gratuitamente cuando nos los piden. Hemos estado en enseñanza gratuita en todas partes. Aprender a leer y a escribir. No. Perdón, pero me emociono mucho porque estoy muy orgullosa de mi país. Muy orgullosa. Entonces, no habla de política, pero sí tiene una postura política, digamos. O sea, está orgullosa de lo que ha hecho su país en estos últimos 52 años. Un país como ese, tan chiquito. ¿Usted no estaría orgullosa? Yo lo estoy. Ya. Muy bien. No sé, digamos, sé que existe respeto, usted lo ha dicho, y se lo ha respetado por muchos años, pero ¿hay amistad entre Alicia Alonso y Fidel Castro o es simplemente un respeto profesional? ¿Cómo que un trato? ¿Qué es eso de un trato? ¿Cómo? ¿Qué es eso de un trato? No digo, ¿hay amistad o es simplemente la relación profesional que ha existido de usted siendo la bailarina que es, el respeto profesional ante usted? Ellos siempre me han respetado mucho, me siguen respetando. El día de mi cumpleaños tuve muchas cosas lindas y una de ellas fue que el presidente Raúl Castro fue a mi casa a visitarnos. A desearnos felicidad. Tan sencillo, sencillo como eso. Pero fue muy sencillo todo. Yo estaba con mis amigos, mis compañeros. Fue muy lindo, muy rápido, muy bonito. Y un ramo de flores muy linda también. Bueno, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros compartiendo todo este tiempo en esta entrevista. Creo que su color azul, el azul es el favorito, ¿verdad? Sí. Pues le agradezco que se haya puesto de azul además para esta entrevista que es también mi color favorito. ¿De verdad? Claro, el azul. Yo creo que el azul es promesa, el azul es cielo, el azul es infinito. Es un color. Es mar, exactamente. Y para terminar esta entrevista quisiera darle la oportunidad, que es tradición del programa, a que usted diga una reflexión final con la que nos podamos quedar como recuerdo de esta gran conversación con Alicia Alonso. Que diga algo más. Lo que usted quiera, como mensaje final al que nos está mirando en el programa. Yo siempre tengo un pensamiento, que siempre digo que nuestras vidas, por esta tierra, por este mundo, por este momento, es una sola. Vivimos, pasamos por aquí una sola vez. Si la queremos contemplar y ver con belleza, con optimismo, con felicidad, hagamos algo útil para la humanidad. Me parece que hay que amar a la humanidad. Hay que amar la vida. Hay que darse cuenta el valor de ella. Vivimos una sola vez aquí. Seamos felices. Muchísimas gracias, Alicia. Ha sido un placer conversar con usted, que nos haya dedicado este tiempo. Y estoy orgulloso, además, de decirle que usted es cubana, que yo soy cubano, y que creo que usted ha puesto por muchísimos años el nombre de Cuba muy alto en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.